psicología del amor en la infancia los estudios realizados sobre el amor en la infancia se centran en el apego el apego entendido como el primer vínculo que se establece con un otro que suele ser aquella persona que cumple una función materna y al ser una función no está ligado exclusivamente a la madre sino que puede ser un padre una abuela tía etc según el tipo de apego establecido así se irá desarrollando su personalidad en los primeros años una madre suficientemente buena es aquella que puede sostener y atender las necesidades del hijo que lo ilusiona pero que también tendrá que desilusionarlo en la espera de ser atendido porque un apego excesivo también resulta patológico los estilos de apego están relacionados con los futuros vínculos románticos el vínculo que se construye con la figura de apego principal durante los primeros años de vida es la base sobre la que se construirán las futuras relaciones a través de todas esas primeras interacciones los niños interiorizan una serie de expectativas sobre cómo serán las relaciones en el futuro que pueden esperar y que no de esas relaciones aprenden a confiar o desconfiar de los otros y construyen su propia autoestima y visión del mundo se ha comprobado que personas que desarrollan un apego seguro durante su infancia tienen mayor facilidad para implicarse emocionalmente en sus relaciones y se sienten cómodas con el compromiso y la necesidad de intimidad sexual y afectiva además disponen de mayores habilidades sociales y confianza y sienten satisfacción con las relaciones estables a largo plazo espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto